Gracias, Rodolfo. Muchas gracias. Hola. ¿Me van a preguntar? Las primeras sensaciones, Marco. Las sensaciones de felicidad. La verdad, de hacer lo que uno desea. De volver a estar acá, de volver a ponerme esta camiseta. Y bueno, de seguir cumpliendo el sueño de jugar en Central. Que es lo más lindo y es lo que quiero hacer. Sobre todo eso, que me siento muy bien. Yo y mi familia, por supuesto, por poder hacer lo que sentimos. Eso me da mucha felicidad. Y aparte que vuelvo bien. Vuelvo bien con muchas ganas, con mucha confianza. Para ayudar y para meterme lleno a laburar con mis compañeros. ¿Qué es lo que más te mando? Para consultarte, ¿cuáles fueron los motivos del otro lado? ¿Cuáles fueron los motivos que llevaron a que tomes esta decisión? ¿Y qué pudiste hablar con Coca, hasta el momento, teniendo en cuenta que se les viene un semestre con muchos desafíos? Los motivos, los que dije recién, la sensación de querer volver a estar en mi casa. Hacer lo que me dice el sentimiento. Y por eso hoy estoy acá. Pasé un gran año. Estoy muy agradecido con la gente de Atlético Paranaense, porque me trataron de maravilla. Tanto desde el club como de parte de los hinchas. Me trataron con un respeto increíble. Y bueno, tuve que decirles que quería volver a Central. A Central, que les agradecía mucho todo lo que hicieron por mí. Y todo el cariño que me brindaron, pero que mi deseo y el de mi familia era estar acá. Así que, eso, sin más. Después, con Diego Coca hablé, pero nada de fútbol. Él me dijo que estaba feliz, que estaba contento de que yo vuelva a Central. De que compartamos equipo y que íbamos a trabajar nada más. Yo también le dije mis sensaciones, que son prácticamente las mismas que estoy diciendo acá. Así que, bueno, ilusionado con arrancar la pretemporada y con volver a ponerme la camiseta de Central y a sentirme bien adentro de la cancha. Y ayudar, ayudar a que este sea un gran semestre. Porque, repito, me siento en condiciones de dar mucho todavía. En esta segunda vuelta que tenés al club, en realidad, ¿qué cosas cambiaron cuando entraste al gigante y viste que, bueno, son los últimos seis meses de verdad, en teoría, con respecto a cuando volviste hace unos años? Yo creo que sentí lo mismo, no me acuerdo bien en aquel momento, pero creo que sentí lo mismo. Esa felicidad que te corre por dentro de volver a donde desde chico uno estuvo siempre, adentro y fuera de la cancha. Y eso es lindo. Eso es muy lindo ver a la gente que te saluda otra vez. Sentir esa pasión, ese cariño que te transmite, sobre todo el hincha de Central que está en la calle. Que pase que siempre me dio para adelante en los buenos y en los malos momentos. Así que, sensaciones lindas que, bueno, a veces es difícil de dar ese paso y decir, puta, voy a volver, puedo volver, ¿cómo estoy para volver? Y, bueno, hay que animarse, hay que animarse. Y hoy estoy acá todavía con mucha ilusión por hacer las cosas bien en el fútbol, cosa que en otras etapas de mi carrera me ha faltado. Marco, ¿cómo estás? Volviste, no hace mucho te fuiste, un año, ¿no? ¿Se puede decir que volviste más maduro? Viste que a veces se dice que aprendiste algo nuevo o no tanto. Y también quería consultarte si son 6 meses o tampoco estás seguro de ello. Hola, ahí está. Sí, siempre los años te van dejando cosas, cosas importantes. Yo me fui porque, ya saben todos, realmente en ese momento sentía que estaba de alguna manera bloqueado y no le podía dar lo mejor a Central. Entonces, por eso salí, buscí una opción, probé. Elegí bien el lugar donde ir, no es que fui al voleo a donde me salió, la primera opción que me salió. Y por suerte se me dio bien esa elección y caí en un buen club donde pude jugar, donde pude volver a sentirme de la mejor manera, volver a hacer goles, goles importantes. Y ayudar, que eso es lo que siempre quise, estar bien en cualquier lado donde me toque. Y bueno, vuelvo con ese aire que me dio, sobre todo. Más maduro por haber vivido un año más en el fútbol, por haber estado en otro país, por haberme adaptado a otro idioma, haber conocido una nueva cultura. Y sobre todo, siento que vuelvo con la fuerza renovada y con mucha ilusión. Esa ilusión y esa ambición que siempre dije que sin eso no se puede jugar al fútbol. ¿Y hasta junio o eso lo planteas más adelante? En principio hasta junio, pero obviamente que no me interesa cerrar nada, pero mi cabeza está que quiero esforzarme al máximo para hacer estos últimos seis meses con todo y a partir de ahí ver qué siento. Pero es una forma de exigirme a corto plazo y de mantenerme bien y después seguir la sensación y los sentimientos y ser consciente de cómo estoy también físicamente y futbolísticamente, que eso es lo más importante. Marco ha seguido seguramente todos los partidos de Central. ¿Qué viste del equipo? ¿Cómo lo ves a la distancia? ¿Qué pensás que le podés aportar a este Central? Faltan siete fechas para definir un campeonato en donde hay muchos equipos que están en carrera y uno de ellos es Central. Sí, es un equipo que gracias a Dios Central terminó de la mejor manera y eso es bueno, es mejor empezar flojo y terminar bien a empezar con todo y después bajar porque la confianza está por encima, se viene ganando y se viene ganando bien, de forma clara, haciendo buenos partidos, como se han hecho buenos partidos en otros partidos que no se ha conseguido resultado. Yo creo que estamos en un gran momento y ya me voy a meter, me voy a incluir en lo que es el equipo y que podemos lograr cosas lindas. A mí me gusta mirar para arriba y ver que el puntero está a cuatro puntos y ver que los otros equipos no tienen ningún tipo de estabilidad o de constancia en resultados y me gusta ver que Central viene en ascenso. Entonces, ahora lo importante es centrarse en el trabajo, en prepararse bien en la pretemporada y llegar a ese primer partido con Huracán, con todo, con todo para seguir con esa racha y con esa confianza arriba. Después queda poco, queda poquito tiempo. Hay que sumar y después, en la última fecha, veremos en qué situación nos encontramos y estamos para pelear y tener la ilusión esa de salir campeones. Marco, estamos en vivo para 2 a 14. En lo personal, en lo particular, estás a 22 goles solamente de convertirte en el máximo goleador histórico del club, del club de tu vida. ¿Esa puede ser una motivación para lo que viene y para los próximos seis meses también, después de junio quizás? Sí, es una motivación, seguro, sí. Siempre dije que tenía dos grandes objetivos. Uno era salir campeón con Central y lo hemos intentado hasta que se nos dio. Y otro que es mucho más difícil y un poco más lejano, pero la ilusión no me la quita nadie de poder ser goleador histórico. Pero, qué sé yo, sigo con las bases que dije antes de jugar mientras esté bien de la cabeza y mientras me sienta bien físicamente para poder aportar. No quiero terminar haciendo gole entrando para la patia penales. No es la idea. Pero, bueno, sí que no le puedo mentir a nadie que en mi cabeza está. Marco, en esta vuelta, ¿te pones algún objetivo o volvés porque es el club de tus amores o volvés para hacer muchos goles o para lograr algo en especial? El objetivo es estar bien y acoplarme rápido al equipo, acoplarme rápido a los compañeros y a lo que dice el técnico. Y estar bien y ser respetuoso y trabajar de la mejor manera. De la mejor manera para ayudar al equipo. Nada más, competir. Como siempre lo hice y ese es el objetivo. Claramente no voy a prometer goles porque eso no... Si alguien promete goles, está errado porque no sabés si vas a hacer goles o no. Eso no es que vos venís y ya tenés 10 goles ahí guardaditos para que salgan. Así que prometo, como siempre, brindarme al máximo. Y ser respetuoso y ayudar a mi equipo desde la parte en que me toque sumar. Marco. Ahí estaba la palabra de Marco Rubén en su segunda vuelta a Rosario Central. Ahora faltará saber, Miguel, si usará la casaca número 9 y la cinta de capitán o quedará para el arquero Jeremia Ledema. Está, Juan Pedro.